Hace un tiempo hice un vídeo sobre la llegada de los buses eléctricos a Chile, los que le compraron a China que fueron toda una novedad porque eran unos tremendos buses y eran de dos pisos y bueno, traían mucha tecnología y yo no les quiero mentir, pero si no lo dije lo habré pensado, pero me preguntaba por qué Chile no creaba sus propios autos eléctricos o sus buses eléctricos ya que cuenta con la reserva de litio más importante del mundo y me había quedado con esa duda, resulta que en el día de ayer salió un informe del canal Tele13 como siempre Tele13 haciendo buenos informes sobre los buses eléctricos hechos en Chile entonces bueno, me puse a buscar información sobre ese tema y me he encontrado con información que no sabía obviamente como pueden ver ahí dice la primera fábrica de buses eléctricos de Latinoamérica nació en Chile específicamente en el año 2016 de la mano de Robert Electrics Motors, una startup iniciada por un grupo de ingenieros eléctricos y mecánicos rápidamente las puertas se han ido abriendo y acá nos cuenta que bueno, obviamente buses y primera fábrica de Latinoamérica el anuncio sirvió para presentar el taxi bus 100% eléctrico llamado Qualc perdón si lo pronuncio mal, ustedes saben que palabras así medios que las pronuncio bastante mal el cual cuenta con una autonomía de 200 kilómetros y una capacidad de 24 pasajeros y dentro de las tecnologías aplicadas en este bus así como en las futuras nuevas máquinas estarían equipadas con aire acondicionado, calefacción y cargadores USB entre otros la fábrica de la empresa Robert Electrics Motors comprende un terreno de 3.000 metros cuadrados que se distribuyen en oficinas, salas de reuniones, lugares de aparcamiento y bodegas acá la compañía espera desarrollar cerca de 200 nuevos buses eléctricos al año Robert pretende transformarse en la primera firma en Sudamérica dedicada totalmente a la fabricación de buses eléctricos 100% por ahora suscribió un acuerdo con Codelco para la provisión de 104 vehículos de esta característica lo que serán destinado al transporte de trabajadores en la mina El Teniente de Rancagua esta nota salió en el año 2022 el 8 de julio para ser exacto ahora vamos a ver un video que salió el 15 de julio del 2022 que este video es de Meganoticias y después vamos a ver este otro que es de Tele13 que ya tiene una información más actualizada ay perdón le estaba comentando pero no estaban viendo ustedes vamos a ver un poquito porque en este otro video el que subió Meganoticias dice algo muy interesante que se los quiero compartir a ustedes ya que estos buses son 100% eléctricos y bueno quiero que ustedes también conozcan un poco más de sus fabricaciones quienes son los ingenieros y los electricistas que están metidos en ese lugar haciendo fabricación 100% chilena así que gente los invito a suscribirse dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón y ahora si comencemos la idea es que se ha firmado un compromiso para generar el laboratorio nacional de super cómputo con financiamiento la idea mantener la soberanía de la super computación y otra cosa Chile requiere recuperar la capacidad de manufactura avanzada por ejemplo en la electromovilidad bueno son como unas micros acá sería el micros Marco Polo bueno este pequeño viaje es muy especial porque lo hicimos en el primer bus eléctrico completamente fabricado en nuestro país aquí en una fábrica valga la redundancia de Rancagua hemos llegado hasta este lugar la primera planta de su tipo en América Latina para saber más detalles estamos con el propio fundador que nos vino a dejar Ricardo Hola Daniel bien, bien y tú? Muy bien, Ricardo ¿de qué se trata esto? ¿dónde estamos? ¿cómo se llama esta compañía? Bueno, nuestra empresa se llama Reborn Electric Motors viene de renacido en eléctrico en inglés nosotros comenzamos haciendo transformaciones para un bus de Transantiago de diésel a eléctrico ya nosotros partimos con Felipe Ceballos el cofundador y empezamos a reclutar talentos chilenos en distintas universidades de ingenieros eléctricos, mecánicos y con eso constituimos nuestra empresa que hoy en día somos 50 personas Vieron, esa es la parte que yo le quería que ustedes escucharan ya nosotros partimos con Felipe Ceballos el cofundador y empezamos a reclutar talentos chilenos en distintas universidades de ingenieros eléctricos, mecánicos y con eso constituimos nuestra empresa que hoy en día somos 50 personas me gusta eso me gusta que recluten gente que bueno, que se está preparando un momentito me vas a decir Ricardo que este bus completamente eléctrico en el que llegamos ahora fue fabricado acá en Chile así es fue fabricado en Chile nosotros somos una fábrica que no solamente los fabrica acá sino que además los diseña y nosotros trabajamos en conjunto con empresas del extranjero distintos componentes nos proveen distintos componentes y nosotros acá hacemos el software hacemos todo lo que es la motorización hacemos todo lo que es los sistemas de control y lo más importante le estampamos el VIN con lo cual se generan buses fabricados en Chile vamos a ver cómo se hacen o no vamos es como dicen muchos de ustedes si es chileno es bueno ver para qué vamos así que traen piezas de otros países pero la tecnología es 100% chileno cada uno de estos buses tiene una capacidad de 24 pasajeros más el conductor y eso es muy importante porque Chile tiene mucho litio puede sacar mucho provecho de esto hay que saber hacerla eso sí y el trabajo aquí la verdad no para ellos están fabricando cables de alta potencia un proceso muy importante la meta para finales de este 2022 es fabricar al menos 104 buses completamente eléctricos recuperando una capacidad que Chile había perdido sin embargo por primera vez vamos a aportar al mundo de la electromovilidad desde acá de esta planta en Rancagua hemos llegado al final de este capítulo de Planeta Futuro bueno muchas gracias uy me salí de ahí pero ahora vamos a ver el último video que es más actualizado como pueden ver hace exactamente un día que ha salido y me ha parecido muy interesante compartirlo con ustedes porque tiene un dato muy bueno para Chile acá abajo lo están viendo ya exportaron uno a Brasil uno o sea no son miles pero es uno es una muy buena señal buses 100% eléctricos made in Chile made in Chile y hay más de un centenario operando por ejemplo en la minería lo veremos pronto circulando en la ciudad esta es la respuesta que le tenemos en el siguiente muy bien nos interesa saber las cifras muestran que Chile más bien exporta materia prima pero esta empresa es un caso que sale de la norma y harto está en Rancagua y es la primera fábrica chilena de buses eléctricos partieron reconvirtiendo nosotros vimos que en Transantiago en esa época antes que fuera red estaban saliendo del orden de 6.000 buses entonces nosotros pensamos cómo no vamos a poder aprovechar parte de estos activos y poder introducir nuevas tecnologías menos contaminantes con eso estuvimos desarrollando buses primero para Transantiago pero por un tema normativo no pudimos escalar la solución y con eso nos migramos al ambiente minero el siguiente paso fue desarrollar 100% eléctrico cero kilómetros en 2022 inauguraron su fábrica y a la fecha más de 100 made in Chile circulan por territorio nacional prácticamente lograron su objetivo eran 104 buses y ya hay más de 100 buena avanza ¿alguno de ustedes ha dado uno de estos? de esos buses soy electricista y siempre me han gustado los autos es como la mejor forma de mezclar ambas cosas y grato saber de que uno está aportando un granito de arena a uno porque en Chile se demuestra que si se hacen cosas son 70 personas que le dan vida a esta tecnología casi impensada para la industria chilena Luis también trabaja en esta empresa al ser la primera fábrica a nivel sudamérica de buses eléctricos bastante orgulloso y nada como sea seguir adelante seguir avanzando y que esto crezca mucho más y no es tan lejos de eso hace solo algunos días exportaron su primer bus eléctrico cero kilómetros el destino Brasil logramos romper este ciclo de importar tecnología desde afuera y exportar materias primas sino que esta vez importamos materias primas y exportamos tecnología a otros países está bueno me gusta me gusta la evolución del país volvamos a Chile la flota más grande funciona para Codelco pero tienen otros en el área del turismo y la industria que falta para verlos circulando en las calles de la ciudad creemos que las regiones todavía le falta entrar a la electromovilidad entonces estamos desarrollando una solución especialmente diseñada para las distintas regiones de Chile para eso aún no hay fecha si para el que sería el primer bus a hidrógeno también made in Chile ya están trabajando y la idea es que esté listo el próximo año que bueno amigos que bueno muy interesante conocer un poco más de esa tecnología espero que salga muy pronto algún informe y podamos conocerlo pero ustedes ya sabían que existía una fábrica de buses eléctricos en Chile o eran completamente igual que yo no tenían idea a mi la verdad me sorprendió muchísimo y también por un lado me alegró muchísimo como les había dicho en el video de la llegada de los buses eléctricos cuando compraron en China bueno como les dije al principio me hallaba raro que Chile no estaba haciendo siendo que en Chile tienen la mayor reserva de litio o sea me parecía super raro al igual que autos eléctricos creo que Chile tiene el potencial por ahí estoy hablando estupideces y Chile en este momento están fabricando autos eléctricos y no lo sabemos así que si alguien tiene información de que están haciendo auto eléctrico más en Chile me pueden hacer saber en los comentarios obviamente así bueno yo comparto la información y estamos todos informados la verdad esto me alegra un montón la fábrica nació como les dije al principio la fábrica nació en el año 2016 y bueno y hoy estamos 2024 si yo recién ahora me vengo a enterar una cosa una cosa de loco lo importante es enterarse tarde o temprano nos íbamos a enterar y bueno creo que este es el momento de que los que no sabían se enteren también de que en Chile ya cuentan con una fábrica de buses eléctricos eso es muy importante recalcar Chile cuenta con la primer fábrica de buses eléctrico no buses a combustible no buses eléctricos muchas veces confunden y empiezan a discutir por cosas que no la información es clara la primera fábrica de buses eléctricos no a combustible aclaro nuevamente para que no se peleen me alegro un montón de saber esta noticia como les dije creo que es un buen avance para Chile también para la economía chilena y bueno para los trabajadores obviamente cuanto mejor le vaya a la empresa más gente van a tomar y más puestos de trabajo van a ver disponible para la gente así que nada gente me alegro un montón por ustedes no sé si alguna vez lo han visto o anduvieron en ello quiero saber en los comentarios regálame un buen me gusta que eso me ayuda muchísimo y si pueden compartir el video obviamente me ayuda mucho más gracias por ver el video y nos vemos en uno próximo adiós